Merva presenta la sección salud Para un bebé con labio paladar hendido los primeros 18 meses son cruciales en su proceso de habla y alimentación Precisamente ese es el tiempo estimado que tienen los especialistas para que el menor que nació con esta condición genética no tenga problemas en su vida El primer procedimiento quirúrgico que se realiza es el cierre completo de la fisura labial que como sabemos puede ser unilateral o puede ser bilateral Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los niños tienen fisura labial unilateral, solo un lado es más frecuente y por lo general es del lado derecho, es de mayor prevalencia Una vez que se realiza el cierre del labio lo ideal es realizar el segundo procedimiento quirúrgico que es el cierre del paladar Para que el niño ya pueda empezar con la parte de alimentación y de fonación Y lo ideal es realizar ese procedimiento antes de los 18 meses del niño Que es cuando el niño ya empieza a hablar para que no tenga problemas a la hora del habla y de la pronunciación de palabras Ya que si no lo realizamos cuando habla los sonidos van a ser completamente nasales Si usted tuvo labio paladar hendido o labio paladar fisurado como también se le llama Su hijo o hija tendrá hasta un 5% de posibilidad de padecerlo también Pero si su hijo o hija nació con esta fisura, ¿cuáles son las opciones de reconstrucción? Generalmente la reconstrucción del labio paladar hendido no es una operación que se pueda terminar con una operación o dos operaciones Los genes heredados de ambos padres y otros factores externos a identificar son parte de la causa de esta malformación Generalmente estos pacientitos necesitan tratamientos muy prolongados A veces de años porque están involucrados la fonación y están involucrados los dientes Y están involucrados las estructuras faciales y la nariz Y entonces a veces estos pacientes pasan muchos años resolviéndoles todos los problemas que tienen La cirugía plástica es una gran opción para la calidad de vida de los niños Y sobre todo en su desarrollo durante la infancia Pero siempre recuerde asesorarse Asesorarse